Muy buenos días y un saludo tengan todos los amigos de Beta Cero. Bueno, en Beta Cero no solo criamos peces beta, criamos también otras especies como las que te voy a mostrar a continuación. Bueno, pues además de los peces beta, de los cuales tenemos, nos hemos especializado en los peces kilis, también tenemos una pequeña cría de ejemplares de gambas neocaridinas. Las gambas son especies que necesitan cuidados bastante especiales, sobre todo en los temas de mantener lo más constante posible los parámetros del agua. Son, digamos, criaturas o crustáceos muy interesantes, son muy entretenidos verlos, no ocupan mucho espacio, llevan poca alimentación y es una excelente opción para complementar el hobby. Estos animales pueden convivir perfectamente en un acuario densamente plantado con nuestros peces beta, pero recordemos que el pez beta devorador, como es por naturaleza, va a ingerir las zoeas, que es el nombre que se le da a las crías de estos animalitos. Las gambitas pasan pastando en el fondo, generalmente se alimentan de restos de alimentos que no logran aprovechar nuestros peces. La espirulina, entre otros alimentos especializados para las mismas, son una excelente opción. Y nada amigos, si te interesa el mundo de las gambas, ya sabes que aquí en Beta Cero también las tenemos y que pueden convivir perfectamente con nuestros peces beta. Y hasta aquí el vídeo de hoy, sin más, un saludo tengan todos, como siempre, tu amigo Beta Cero te desea lo mejor.